Al menos te llevaré conmigo al siguiente mundo. Es una lástima por tu hijo. No lo escuches, déjalo. Yo me quedaré contigo hasta el final, cariño. Papá. ¡Bienvenido, papá! Hoy peleé con Gilton de diez veces. Y lo vencí tres veces. Sí, amor, has mejorado mucho. Un día seré caballero sacro, igual de fuerte que tú, papá. Sé que puedes hacerlo, hijo. Solo estaba actuando para que no descubrieras que este cuerpo me pertenece. ¡Papá! Papá. Papá. Te ayudaré. Cría, amor. Te lo suplico, no lo hagas. No mates a mi papi. Ya basta, Gríamor. ¿Qué haces? Niño imbécil. No, amor, ¿qué haces? ¡Detente! Ya basta. ¡Basta! ¡Desvanece el hechizo, Gríamor! Ya basta. ¡Desvanece este hechizo, Gríamor! Por favor. Sé un buen niño. Más que decidir huir, Meliodas decidió arrojarse a la batalla por su preciosa amada. ¿Puedes entender eso? Sí entiendo. No mataré a tu papá ni a nadie más. ¿Me lo prometes? ¿Lo dices de verdad? Sí. Derriba este muro, Gríamor. Y vuelve con papá. Esta vez yo sucumbí ante sueños sentimentales. ¿Puedes entender eso? Nunca fue mi intención entenderlo. Mátame. ¡Espera! ¡No! Señor Meliodas.